No me gusta, no me gusta Así cala Con ropa cara Te apunta y dispara Con esa cara Te apunta y dispara Tonton que camina y arrasa Ven conmigo y miremos que pasa Si te gusta esta nota Júrelo mami que hay party en casa Júrelo mami que hay party en casa Júrelo mami que hay party en casa Así cala Con ropa cara Con esa cara Te apunta y dispara Así cala Con ropa cara Con esa cara Te apunta y dispara Me mira, me mira Disimula entre las gafas A mí te luce la noche Y más cuando baila guaracha Júrelo mami que hay party en casa 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 En casa ¡Gracias!